Lucas capítulo 1 versículos del 26 al 28 y Dios Padre la llamó la llena de gracia evento único extraordinario la llena de gracia la virgen del rosario del pozo apareció en sabana grande puerto rico en el 1953 celebramos 71 años de la aparición de maría la madre de jesús ven a recibir paz y sanación conoce qué dijo la virgen sobre el futuro del mundo el domingo 26 de mayo desde las 11 de la mañana en el santuario de la virgen en sabana grande puerto rico música y participación internacional para más información 787 475 1400